Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que vive y si tú te vas Ya no me queda nada y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembro Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, eres vida mía No me queda nada, ni modo, no El día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El trigo en la noche, prima del infierno Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Lo que viva mía, cambia todo Si tú te vas, el sol no me calienta, ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas